Es muy grande, tiene espacio, gracias por mi colegio. Todo lo que nos ha gustado son las zonas verdes, porque más que solo paredes y construcción hay muchas zonas verdes y nosotros venimos de un colegio muy acogedor que nos ha enseñado eso, cuidar las zonas verdes. De esta forma, los estudiantes que a partir de ahora recibirán clases en el Colegio 10 Inmaculada Concepción de Ginebra describieron su emoción por estrenar la sede. 1.060 niños, niñas y adolescentes disfrutarán de este amplio espacio pensado para todos. Es un colegio muy grande, cuenta con lo más importante para nosotras, que es la infraestructura para todo lo que es la movilidad reducida. Entonces, por lo cual también nosotros estamos muy agradecidas, ya que de verdad que ha sido muy complicado. poder encontrar un colegio de esta magnitud, entonces, pues sí, para nosotros es una gran ventaja poder estar aquí. Son mayores las ganas de estar en clases presenciales en este colegio, gestionado en la anterior administración departamental y que culminó el gobierno del Valle Invencible con aportes de la Nación. Feliz con el regreso a presenciales, ya que veo a mis compañeros y a los profesores. Es muy bueno porque así los estudiantes tienen nuevas oportunidades, porque ya no tienen necesidad tampoco de salir a otro sitio, sino que aquí mismo en el pueblo encuentran para hacer nuevas titulaciones. De noche, este moderno colegio se convierte en aulas universitarias para 91 estudiantes del INTEP, que ya comenzaron sus clases en la institución gracias a un convenio con la gobernación y la alcaldía de Ginebra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!